En el norte del continente, en los Estados Unidos, allí la tormenta de frío polar ya golpea a todo el país. Más del 50% del país se ha visto afectado por las nevadas dependiendo de la zona. En algunos estados las nevadas han llegado a bloquear carreteras y a sepultar a cientos de carros. Los 50 estados de Estados Unidos sufren las bajas temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados que la ola de frío ha dejado a su paso, mientras que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en más de 25 estados se han sentido las fuertes nevadas. El reporte oficial señala que la mayor concentración de nieve se ha producido en el estado de Nueva York, declarado en estado de emergencia y particularmente en la ciudad de Búfalo, donde en varios sectores se ha producido una preocupante cifra de acumulación de más de un metro y medio de nieve. Según medios locales, al menos cinco personas han perdido la vida en el estado de Nueva York tras las nevadas que han causado accidentes de tránsito y han dejado personas atrapadas bajo la nieve. Además, han generado un bloqueo masivo de más de 150 vehículos en la autopista de Nueva York, la principal vía del estado. Las autoridades han indicado que esta serie de tormentas podría ser la más grave de los últimos 40 años.